En la dark beach Es vivir Muchos dicen que el tiempo todo locura Pero entre más se espera más cerca está la locura Hay que disfrutar la vida aunque se ponga dura No te rindas porque solo tú te curas Los besos de mamá, los abrazos y las ternuras Por consejos de papá ya no es tan dura la caída Lecciones aprendidas tras cada combate Si ganaba festejaba, si perdía me levantaba Pero no existía el empate Consejos de mi hermano que llevo en el corazón Nadie sabe si mañana despertamos o no La familia un honor y sigue creciendo esto Te esperamos pa' darte la bienvenida y festejar por eso Yo no me rindo y allí por cicatrices Un momento donde vi a todos felices Y un momento donde vi a todos llorando Cuando se enteraron que otra vida estaba comenzando No perdí la fe, seguía luchando Gracias a Dios sigo disfrutando Gracias a Dios yo sigo disfrutando Y hoy tres pequeños que se llevan todo mi amor A mi hermano y mi sobrino le regalo el corazón Sepan que estaba llorando cuando escribí este rolón Y hoy para los amigos que me fueron leales Los quiero demasiado como a mis carnales Les deseo lo mejor en el camino que tomen Y de volvernos a ver Eso ni lo duden Hoy hay que ser como niños jugando en las banquetas Disfruta del momento y sin hacer jetas Solo una sonrisa de mucha diversión Aunque sientas que la vida ya parezca una prisión Para toda mi familia de corazón Los que están en el cielo que me cuiden Por favor, los quiero tanto y hoy Esto es fantástico Lion Records Ya la sabes Con mucho cariño para toda esa familia Esto es Lion Records Para todos aquellos que ya están en el cielo Hoy brindemos por ellos hermanos Esto es fantástico Luna Y hay que disfrutar la vida In the dark beach Y hay que disfrutar la vida La vida